La movilidad como factor determinante sigue siendo el talón de Aquiles en Cumanayagua. Las autoridades sanitarias advierten cumplir estrictamente el protocolo establecido ante el complejo panorama que presenta hoy el territorio. Cumanayagua hoy tiene un acumulado de 471 casos confirmados ya la COVID-19. En los últimos 15 días ya hemos venido presentando un incremento a la confirmación de casos. Tenemos un total de 140 casos confirmados y una tasa de incidencia elevada por encima de la media de la provincia con 291,8 por cada 100.000 habitantes. En los primeros 7 días del mes de julio tenemos un acumulado de 76 casos, 62 casos más que en los primeros 7 días del mes de junio. Y esto nos llama la atención con la evidencia de que hay otra nueva cepa que está circulando aquí en nuestro municipio, que no se parece en nada a la cepa que estaba circulando en los meses anteriores de mayo y de inicio de junio. El control de foco que mayor incidencia ha tenido es el evento relacionado con el viajero procedente de Rusia, que ya acumula un total de 185 casos relacionados a este evento que ya lleva ya alrededor de un mes y unos días que viene confirmando casos que ha implicado varios centros de trabajo como es el Combinado Lácteo, la empresa procesadora de café, que ya esos centros de trabajo se han tomado medidas extremas y han venido saliendo ya de la complicación que tenían. Las provincias y municipios aledaños muestran mayor incidencia a la enfermedad, aspecto que preocupa pues el nuevo protocolo exige permanecer en sus viviendas una vez que eres identificado como contacto. Ahora todos los pacientes positivos al test de antígeno, al test rápido de antígeno, inmediatamente ingresan en el centro de aislamiento del municipio, que es el IPVC Carlos Roló, destinado ahora para casos sospechosos de COVID, que pueden ser los que den positivo al test de antígeno o aquellos pacientes que sean contacto directo de un caso confirmado y tengan síntomas, que puedan tener positivo o negativo, test de antígeno. Igual ellos van para el centro de aislamiento. Nuevamente el llamado va a la conciencia de cada cual de hacer cumplir lo establecido y aunque se muestra mayor temor por la gravedad del asunto, hay quienes se arriesgan, se exponen y juegan con la salud de ellos, sus familias y amigos. Guillermo Martínez López, Notisur.